Bien, buena tarde. Vamos a comenzar la sesión de estas jornadas o jornadas. Y tiene ahora la palabra María Concepción Conchibarra, que tiene una larga obra sobre la política de España en Marruecos y en el Magreb. Prueba de ello es este ejemplar que ahora les muestro, España y la descolonización del Magreb, la rivalidad hispano-francesa en Marruecos, 1951-1961. Rivalidad que explica muchas cosas de lo que estamos hablando y que comienza, como ya se ha señalado esta tarde, esta mañana, comienza a mitigarse con la operación y cubullón en la guerra de Inizara en el 57 y que finalmente ya se evapora poco a poco tras la guerra de independencia de Argelia. Afortunadamente, porque esos odios entre países no tienen mucho sentido. Pero mientras que haya nacionalismos, esos nacionalismos, de alguna manera, rejuvenecen, alimentan los enfrentamientos, los agravios, los conflictos. Pero bueno, mientras estén en un nivel bajo, pues habrá que aceptarlo, no queda otro remedio. Así que, sin más preámbulo, Concha… Bueno, es este. ¿Ahora está encendido? ¿Me oís bien? Me voy a acercar un poquito más. Vale, yo hablo alto de todas maneras. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a Eloy Martín y a Josep Pitsch, porque me han invitado a venir a esta magnífica universidad. Me han enseñado la biblioteca tan maravillosa, eran los antiguos depósitos del agua, que me he quedado impresionada, de Gaudí. Y tenía mucha ilusión en venir. He venido muchas veces a Barcelona a examinar con la UNED, porque ya sabéis que en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, salimos a examinar a todo el mundo. He tenido la suerte de poder ir a Argentina, a todos los sitios, yo creo, que me ha tocado, pero nunca había estado en la Pompeu Fabra. Y me han hablado también de ella, amigas mías catalanas, pero sobre todo madrileñas, y eso ya tiene mucho mérito. Bueno, yo no voy a poner ningún PowerPoint, porque cuando fui, ahora lo explicaré, a los archivos de documentación no podíamos hacer fotos, solo fotocopias, no había fotos. O sea, que no, aunque se saca muchísimo por internet, y estoy acostumbrada a dar muchas conferencias, pero normalmente a jubilados, a 50 jubilados, tengo todos los miércoles, sobre lo que me piden, porque ya de Argelia y de Marruecos he hablado demasiado. Bueno, también estuve hace cuatro años, cuatro o cinco, no me acuerdo, en Orán, en el Instituto Cervantes, que me invitó también el director del Instituto Cervantes, y la verdad es que me encantó, porque conocía muy bien Marruecos, no conocía Argelia, y bueno, pues me sentí identificada con los argelinos, y como ya había estudiado todo lo que les había pasado, pues me dio pena, ¿no?, que Orán, que tiene una parte española que dicen que se parece muchísimo a Alicante, creo que sí, toda la parte de la playa, del puerto, pues que ya no haya tanto recuerdo español, pero bueno, eso ya os lo voy a contar, voy a contaros lo que es el transcurso de la guerra, y cómo empezó y por qué empezó, yo creo que las causas y las consecuencias, que es lo importante, y sobre todo, cómo actuó el gobierno de España, el gobierno franquista, tenemos que decir, en todos los conflictos, que eso es lo que verdaderamente es lo que más conmueve, ahora pensar que hay países que se meten en las causas de otros países y hacen más daño que beneficio. Bueno, comenzaré para decir que el 3 de julio de este año, de 2017, se cumplirán 55 años de la independencia de Argelia, que fue el país magrebí colonizado por Francia desde 1830, ya los habrán hablado sobre esto. La población argelina de religión musulmana, su gran mayoría, desde la invasión árabe, había pertenecido al imperio otomano, y siempre se había considerado como una especie de principado, un veileato, que era gobernado por una especie de príncipes, jefes locales, pero no, efectivamente, Francia tenía razón al decir que no constituía una nación en sí, un estado, y se decidió en 1830 a entrar, la invadieron y por la fuerza la fueron conquistando. ¿Qué pasó? Que es que toda la costa argelina tenía una tierra muy rica, y había ya pensado que Europa se estaba expandiendo demasiado, su población, y Argelia podía ser una buena huerta para todos los europeos. O sea, que siempre Francia pensó en utilizar Argelia para su propia metrópoli. Bueno, costó bastante la colonización, casi 30 años de luchas muy sangrientas, además, que esto es lo que siempre queda en la memoria de los pueblos, que es lo que había pasado antes. Pero, claro, fueron llegando inmediatamente colonos, casi todos franceses, pero también españoles, italianos, malteses, pues europeos, en definitiva, pero eran gente humilde, era gente que buscaba su futuro, eran agricultores en su mayoría, que fueron los que empezaron a tomar las mejores tierras y a quedarse con las mejores propiedades, que se las arrebataron, siempre legalmente, claro, con la adquisencia del gobierno francés, a todos los pobres musulmanes que las trabajaban. Pero también hay que decir que había una comunidad judía muy importante, que llevaba siglos viviendo en Argelia y al principio no obtuvieron la ciudadanía francesa, pero ya en 1870 los judíos tuvieron la ciudadanía, ya eran franceses, se sentían mucho más identificados con la población francesa que con la musulmana, con lo cual, pues eso también les causaba a los musulmanes un gran dolor, era una discriminación. Bueno, la guerra de independencia de Argelia, ya sabéis que duró casi ocho años, de 1954 a 1962, y fue uno de los acontecimientos, en ese momento el más importante, que más repercusiones ha tenido en todos los movimientos de liberación de los países colonizados. La ayuda que concedió el gobierno español al Frente de Liberación Nacional, el FLN, de los que os han hablado esta mañana, durante los primeros años, tres años de esta guerra, estuvo motivada por la necesidad que tenía el gobierno de Franco en tener la amistad de la Liga Árabe, de los árabes, y también porque se estaba enfrentando en esos momentos a Francia, que era su rival principal en Marruecos. Así que le interesaba ayudar a los nacionalistas, a los independentistas argelinos. España fue la única nación occidental, y eso sí que lo he investigado bien, que parecía apoyar las reivindicaciones nacionalistas del Magret. Digo parecía porque no la apoyaba con un criterio muy altruista, sino por necesidad política. La verdad es que una vez conseguidos las independencias de los protectorados franceses de Túnez y de Marruecos y del protectorado español de Marruecos, que fue el 7 de abril de 1956, ya cambió la política española, comenzó a cambiar, no del todo, pero sobre todo cuando ya llegó de Gaulle, es cuando cambió. ¿Por qué? Porque de Gaulle, con fuerzas francesas, con aviones franceses, atacó a los rifeños, que estaban apoyados, ya era, ya estaban independientes, de todo Marruecos, que se querían separar del reino de Marruecos. Querían, con Abdelkrim, con el antiguo caudillo famoso, querían hacer también esa zona, todo el rife del norte del protectorado español, querían hacer otro país, un país independiente del reino de Marruecos. Con lo cual, Francia apoyó a Mohamed V, que entonces era el rey de Marruecos, y a Franco eso le molestó muchísimo, y desde entonces cambió su línea de ayudar a Francia, por decirlo así, y empezó a ayudar a la OAS, de la que vamos a hablar también ahora, porque lo que le interesaba es que efectivamente Argelia siguiera siendo francesa. ¿Por qué? Porque no quería que Francia tuviera mucho poder en el norte, ya que estaba independizado Marruecos, que no tuviera tanto poder como él, como quería. Y a la OAS al principio es que era un movimiento para que no se liberara Argelia. Sin embargo, Franco no lo entendió muy bien. Pensó que siendo siempre, teniendo un grupo que fuera contra De Gaulle, contra el gobierno francés, iba a tener siempre en Francia complicaciones, que es lo que deseaba. La verdad es que Franco siempre, yo no sé si habéis estudiado mucho el franquismo, pero se equivocaba de su política. En todos los momentos de su actuación se equivocó. Yo esta parte de la independencia de Argelia la he estudiado en muchos archivos. Cuando hice mi tesis doctoral, que me lo publicó luego la UNED, la tesis, pues me dijeron, siempre me dieron la beca. Mi director era Javier Tuzel, un profesor que era entonces el catedrático de Contemporánea de la UNED, catalán, de Barcelona, pero me dijo que si tenía tiempo y sabía algunos idiomas para irme por todo el mundo a todos los archivos que pudiera. Y yo ya tenía mis hijos mayores y dije, yo sí, yo encantada, a ver, ¿dónde me tengo que ir? Y entonces, pues estuve, lo principal, lo primero que hice fue ir al Ministerio de Asuntos Exteriores Español, que ahora está cerrado el archivo, que es una lástima para todos los alumnos que están haciendo política internacional. También tuve la suerte de que se acabaran de abrir los papeles de Carrero Blanco. Eso también me lo proporcionó, me lo dijo Tuzel, te acaban de abrir, vete a presidencia de gobierno y tú pude ir y pude encontrar, pues, una riqueza de archivo tremendo. Pues fui luego al archivo del Quedocsey, el archivo de sus dos exteriores francés, luego al archivo nacional también de Nantes, los archivos nacionales de Aix-en-Provence, de Dutremer, también fui a Nantes, a los archivos diplomáticos, al Ministerio Francés del Estado Mayor de Tierra, que es el Servicio Histórico del Sato de Benzán, y luego también tuve que ir. Bueno, todo eso eran estancias de mes, dos meses, más tiempo, no, porque, claro, también me estaba pagando la UNED, eso, vamos, la beca, me estaba pagando las estancias, que siempre uno, pues, procura ahorrar, pero es un gasto marcharse de casa y estar así. Pero yo soy muy austera y gastaba lo imprescindible, vamos, iba en autobús, metro, lo que fuera, desde luego gastaba lo menos que pudiera y andar, estuve andando muchísimo. En Inglaterra me encantó el archivo del Foreign Office, el Public Record Office, en CUE, porque tienen un archivo bien organizado, estupendo, y ahí sí que estuve tiempo, además yo tuve un hermano que vivía en Londres y, bueno, tuve esa suerte, que puede estar más tiempo. También tuve que ir a Washington, al NARA, al National Archives and Record Administration, en Washington, y al final he también tomado todo lo que he podido y los compré para la UNED, vamos, me dieron permiso a la UNED, los documentos diplomáticos franceses, que están en nuestra biblioteca. Ahí Víctor Morales me lo agradeció, porque, bueno, pedí permiso, y es que viene toda la historia de la independencia de Argelia y de todas las luchas que tuvieron en Marruecos y en todos los lados. También he estudiado los frús y mucha bibliografía y mucha prensa. Todos los que estéis el día de mañana haciendo la tesis, que sepáis que hacer historia es ir a archivos y también leer muchísimo y también, pues, sacrificarse, pero te enganchas y ya te quedas marcado para toda la vida. Ahora si doy conferencias es que ya sé dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer, y, bueno, aunque te llevan horas estás hasta la noche enganchada y, además, pues lo haces muy contenta. Yo, la verdad, como ya tengo nietos mayores, les estoy metiendo a ver si estudiar alguna historia, porque es muy bonito. Bueno, pues, partiendo de la época del inicio de la conquista francesa de los pueblos del noroeste africano, es preciso, claro, remontarse a 1830, que fue el primer país del norte de África que colonizó Francia. Hasta entonces este país, pues, estaba muy poco desarrollado. Siempre Francia argumenta que no tenía, pues eso, no era una nación, que no evolucionaba, pero ya lo que le interesaba es tener prestigio. Y Francia también consiguió el protectorado de Marruecos y de Túnez. Entonces, tener ahí todo el norte de África le convenía. Costó muchísimo esta colonización. Hubo muchísimos muertos, porque, además, eran unas comunidades, los bereberes, pues, normalmente dominaban las montañas. Era un grupo, pues, que hablaban, además, el Amasic. Tampoco todos hablaban árabes. En cambio, en las ciudades es donde estaban todos los musulmanes más arabizados. Los judíos llevaban el comercio, las finanzas. Y ya cuando llegaron franceses, españoles, bueno, lo que se consiguió, se llamaron los pieds noirs. Los pieds noirs, que no se sabe muy bien si es porque iban descalzos, pero yo también, bueno, y me han contado, me lo han contado también en Orán, que eran los primeros que empezaron a trabajar las vides, porque en España luego hubo filoxera y tenían las uvas tintas que les manchaban los pies. Se los dejaban negros porque iban casi descalzos, con alpargatas. Y también de ahí puede proceder el nombre, pero, bueno, yo creo que hay aquí personas más especialistas que yo, ¿no? El profesor Joseph Pitsch, que nos puede decir de dónde procede el nombre de Pienbach. La fuerte oposición que tuvo la invasión francesa, sobre todo un emir muy importante, Abdel Kader, yo en Orán he visto su estatua, la verdad es que ha sido el defensor de la nacionalidad árabe, llamado también el comandante de los creyentes de Argelia. Este se rindió en 1847. Y ya, por fin, en 1857 ya fueron dominadas casi todas las tribus, sobre todo las tribus bereberes de la cabilia, que eran los más rebeldes hacia la colonización francesa. Y en 1860 Argelia quedó como una provincia francesa dividida en departamentos. Totalmente igual, bueno, como nosotros podemos pensar, que son las Canarias, como en su época fue Cuba, efectivamente, o sea, en una provincia, y todos los colonos se sintieron argelinos, pero a la vez franceses. En cambio, los musulmanes argelinos no tuvieron y no quisieron luego tener la nacionalidad francesa. Entonces, no eran franceses, eran los habitantes de segunda clase. Y eso, la verdad, que fue muy duro. Ya, por fin, los judíos, que ya en 1870 se habían hecho también otra vez con su comercio, con sus negocios, estaban más contentos desde que invadió Francia que antes cuando era del Imperio Otomano. A comienzos del siglo XX, los jóvenes argelinos empezaron a darse cuenta, se concienciaron de que debían obtener los mismos beneficios que tenían los franceses, que estaban disfrutando de todo en Argelia, y no solo deseaban la asimilación como proponía Francia, querían que fueran reconocidas sus propias peculiaridades lingüísticas, religiosas e históricas, porque no lo eran todavía, porque el significado del concepto independencia se fue introduciendo poco a poco en todas las mentes argelinas, pero mientras iba creciendo también la idea de que el colonialismo francés no les trataba bien. Entonces, en el año 1926 se fundó un partido, la estrella norteafricana, que es el que se oponía totalmente a la asimilación, lo que quería la independencia allá, y era en 1926. Este partido fue propuesto por la Internacional Comunista, pero pronto los argelinos se dieron cuenta que el Partido Comunista francés era muy fuerte y se separó del Partido Comunista. El líder argelino comunista era Ferar Abbas, que luego lo recordaremos cuando se aproximamos jefe del gobierno provisional, porque Ferar Abbas era demasiado, era un hombre culto, era farmacéutico, pero era demasiado partidario de la asimilación y no de la independencia. El líder de ese movimiento islamista, independentista, fue en esos años de 1926 hasta el 30 y tantos, Mesali Aj. Mesali Aj afirmaba que los argelinos deseaban la independencia y no la tutela comunista. Él se salió del comunismo. En 1936 constituyó el Partido del Pueblo Argelino, empeñado en la creación de un parlamento argelino en el respeto al islam y en la fundación de escuelas árabes, porque tenían escuelas francesas, es que les estaban deseando francés. Y el árabe, pues, hombre, todos lo hablaban, me figuro, sobre todo todos los de las ciudades, pero era mucho más importante que todo el mundo aprendiera francés. A finales de los años 30 fue detenido este Mesali Aj y ya lo convirtieron en un mártir de la causa. No se volvió a hablar de él. Pero en 1931 otro musulmán, Ben Badís, el que fue el más célebre reformista del islam en Argelia, fundó la Asociación de los Ulemas Argelinos. Y esto es muy importante, porque tenían un lema, un lema que luego lo tomaron los independentistas argelinos, que decía, nous disons ensuite que cette nation algérienne n'est pas la France, ni peut être la France et ni veut être la France. O sea, que no, de ninguna manera quería ser francesa. El lema del credo este nuevo era, el islam es mi religión, el árabe es mi lengua, Argelia es mi país, porque los franceses lo que estaban haciendo es evangelizando, pensar que todos los colonos venían de Italia, de España, de Malta, entonces eran cristianos. Y en cambio, poner por delante el cristianismo del islam, que llevaban tantos siglos, pues eso debió ser muy duro para los musulmanes. Así la ideología nacionalista se fue extendiendo durante los primeros años 40 de este siglo XX y tras el desembarco aliado, a recordarlo, en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en Marruecos y Argelia a finales de 1942, ya tuvieron todos los argelinos esperanzas de que, como los argelinos estaban en primera fila de los ejércitos franceses luchando contra el nazismo, pues ya se merecían la independencia. Pero bueno, se ve que todavía esto no podía llegar así. Y entonces lo que se creó es un partido, Ferar Abba se dio cuenta que él era demasiado partidario de la asimilación y que ya en 1943 decidió mandar escribir el manifiesto del pueblo argelino, donde indicaba que ya había pasado la asimilación, que ahora lo que necesitaba Argelia es ser independiente, como dice en nombre, dice, del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, que fuera ya el fin del régimen colonial. Tengo que decir que el tercer punto de la Carta del Atlántico, del 8 de agosto de 1941, Frankie Roosevelt y Winston Churchill, el primero en representación de Estados Unidos y el segundo de Gran Bretaña, se reunieron en el Atlántico y decidieron que todos los estados debían respetar el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir. Esto es muy importante. Y que deberían ser restablecidos los derechos soberanos y el libro ejercicio del gobierno a aquellos a quienes les han sido arrebatados por la fuerza. Claro, a los argelinos no les preguntaron los franceses si querían ser franceses, sino que les impusieron por la fuerza la colonización francesa. Estos principios se fueron ratificando tanto en la Carta de las Naciones Unidas del 45 como ya en la organización de la ONU de las Naciones Unidas en octubre del 45. En ese momento de 1945 también se creó la Liga de las Naciones Árabes. La población musulmana de Argelia se dio cuenta que ellos eran musulmanes, eran árabes además y que era el momento de pertenecer no a Francia, sino a la Liga Árabe y querían ser una nación libre y federada a la gran nación árabe. Todos los movimientos nacionalistas de Argelia, todos estuvieron de acuerdo en esta idea, en pertenecer a la gran nación árabe y dejar de ser franceses. Así dio un comienzo en esos momentos lo que se llamó la insurrección de Constantina, que fue en 1945. ¿Y qué pasó? Pues que en ese día, un día especial, que era el 29 de mayo de 1945, la policía francesa asesinó, mató a un joven árabe. La población más independentista, si además se dio cuenta que tenían que actuar por la fuerza, y a su vez asesinaron a 102 colonos franceses. Estos rebeldes nacionalistas fueron inmediatamente masacrados, por decirlo allí, porque constituye un balance de 45.000 muertos musulmanes argelinos. O sea, al lado de 102 mataron a 45.000. Claro, ya se dieron cuenta todos los nacionalistas que tenían que ir con la violencia por delante. La violencia genera violencia, eso lo sabemos todos. Entonces, esa gran masacre contra los musulmanes, además, que clamaban contra el fascismo y contra el nacionalismo, y contra el colonialismo, llenó de frustración a todos los que habían luchado al lado de Francia contra el eje, contra los nazis. Este conflicto de Constantina fue la insurrección más importante y fue, además, la primera etapa más sangrieta en la historia del movimiento nacional argelino antifrancés, en el 45. Todavía no se había empezado lo que ya llamamos ahora la guerra de Argelia. Pero, en ese momento, los patriotas argelinos, ante la obcecación francesa, que no les daba la independencia, se comenzaron a dividir y empezaron a pensar que había que utilizar la violencia, que no había más remedio contra Francia, contra el gobierno de Francia, que utilizar violencia. Se proclamó en ese momento un movimiento tremendo. Ya llegamos a 1954, ya era Francia, además, había quedado muy mal, porque acababa de perder la guerra en Indochina, en 1954, y todos esos movimientos nacionalistas, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial iban haciéndose oír para reivindicar su derecho a gobernarse por sí mismos, decidieron utilizar la violencia. Así, en 1954, en estos momentos, fundaron el Frente de Liberación Nacional, el famoso FLN, con el objetivo de crear un Estado democrático argelino, pero siempre en el marco de los principios islámicos. Cuando el 1 de noviembre de 1954 de ese año lanzaron la consigna Argelia para los argelinos, el gobierno español de Franco se aprestó a respaldarlos. Esto fue un error gravísimo. España no tenía que haber actuado en ese momento a favor de nadie. Pero bueno, se encontró en esa disyuntiva y se aprestó a respaldarlos. ¿Cómo? Pues con armas y con más ayuda. El líder argelino del FLN era Ahmed Ben Bela, antiguo suboficial del ejército francés, precisamente de gol por su valor en la batalla de Montecasino en 1944, le había condecorado. Pero él se encontraba desilusionado, porque estaba esperando que después de la Segunda Guerra Mundial ya les dieran la independencia. Sin embargo, pues se convirtió en uno de los primeros dirigentes nacionalistas de Argelia para utilizar también en el FLN la violencia, que fuera preciso. Estos habían adoptado el célebre eslogan que he dicho antes de la asociación de los sublemas argelinos, y es cuando su consigna iba a conferir la guerra santa, el yihad, la guerra santa contra los infieles. Ahí, en un momento, ya todos los que no eran musulmanes, colonos, bueno, los pinoa, por supuesto, pero militares que no profesaran el islam, todos eran infieles. Entonces, ya tenían justificación para luchar para la guerra santa, para la yihad, un poco como tenemos ahora también en otros países del Oriente Próximo. El estallido de estos de los franceses de 1954, el primero de noviembre, le llamaron la Toussaint Gouche. La Toussaint es el Día de Todos los Santos. Es que es el Día de Todos los Santos, que se celebraba también muchísimo en Francia. Es cuando se estalló la mayor matanza que podía haber, como empezaban, y desde entonces se piensan que eran ya mártires. ¿Quiénes eran mártires? Los franceses. Pero no se dieron cuenta que la represión siempre era muchísimo peor. Pero Ahmed Benvela creó en ese momento, ya tenía organizado el FLN, pero creó el Ejército de Liberación Argelina. Ya le siguieron muchísimos, consiguió armas, consiguió armas desde luego de España. Había un barco, el Atos, que partió de Melilla, bueno, desde luego, sabiéndolo las autoridades españolas, con un cargamento. En los documentos diplomáticos franceses me he encontrado la cantidad de armas que se estaban sacando de todo el Marruecos, que todavía era el protectorado español, hacia Argelia, hacia el FLN. El general Franco, a comienzos ya de 1956, cuando concede la independencia al protectorado español, dice estas palabras. España aportará su ayuda a los pueblos de África del Norte a fin de consolidar su independencia. Eso también se refería a Túnez. O sea, que ya como ya no podía, ya era independiente Marruecos, ya no existía el protectorado español, pues él también quería en ese momento que también Argelia fuera independiente. Que luego quiso lo contrario, porque ahora lo explicaremos. Asimismo, hubo un periódico arriba, que era el portavoz del franquismo, que había publicado una serie de artículos sobre Argelia continuamente, en los que aprobaba manifiestamente la acción de los rebeldes argelinos. O sea, la violencia que estaba utilizando el FLN contra las fuerzas francesas y contra también civiles, pues lo consideraba lógico, porque era una forma de conseguir la independencia rápidamente. En medios diplomáticos y militares se conocían las frecuentes visitas a la antigua zona española de los líderes del FLN. Bembela y Budiab podían venir a Madrid, iban a Marruecos de vez en cuando. La verdad es que les daban, Franco les concedía hasta guardaespaldas, les estaba ayudando, les convidaba a España, les ponía en hoteles, o sea, los tenía vigilados, por supuesto, pero también para que no les ocurriera nada, porque ellos estaban huyendo de las fuerzas francesas. El gobierno francés se indignó por la injerencia de España, porque se había metido en sus asuntos internos. Los asuntos internos, él llamaba a la guerra de Argelia, era un asunto interno, no era ningún…, ellos todavía no hablaban de guerra, pero amenazó al ministro de Exteriores español, Alberto Martín Artajo, con dificultar en adelante las relaciones franco-españoles, si no se detenían inmediatamente esas ayudas que estaba organizando España para el FLN. Bueno, pues, uno de los momentos más comprometidos que fue para España, para el gobierno español, en la guerra de Argelia, el más peligroso, fue el asunto de los líderes argelinos, no sé si se han hablado esta mañana de esos, que llega un poco tarde, argelinos, llevado a cabo por orden del primer ministro francés, por Duy Mollet. El jefe del gobierno del reciente Estado independiente de Túnez, Abid Bourguiba, había invitado al rey de Marruecos, a Mohamed V y a varios líderes argelinos a tener una reunión el 22 de octubre de 1956 en Túnez para firmar el pacto de amistad marroco-tunecino y también para ayudar a la liberación de Argelia. Pero en Francia se enteró, bueno, claro, tenía espías, sabía perfectamente lo que se cocía en Marruecos, porque en esos momentos los líderes argelinos estaban hablando, estaban en conversaciones con Mohamed V, eran Ahmed Ben Bela, Mohamed Kider, Mohamed Budiaf, Aitamed y Mustafa Masraf. Todos estos estaban en ese momento en Marruecos hablando con Mohamed V, preparándose para irse a Túnez a tener esa reunión que iban a hacer ese pacto marroco-tunecino. Sin embargo, Francia inmediatamente llamó por teléfono a Mohamed V, le dijo, cuidado, estos no pueden llegar a Túnez de ninguna manera, puede usted permitir esa majestad. Y el otro dijo, sí, sí, no se preocupen, no dijo nada, pero puso un avión marroquí, pero comandado por, bueno, entonces no tenían pilotos marroquíes, por pilotos franceses, para que trasladaran a esos líderes argelinos hacia Túnez. Y un poquito después salía el avión del rey de Mohamed V con su hijo Hassan, iban en otro avión detrás. El primer avión, no se sabe por qué, tuvo que hacer una escala técnica en Palma de Mallorca. Y en Palma de Mallorca, pues claro, los españoles sabían perfectamente que ahí estaban, todos los líderes marroquíes. Y dieron, el ministro de Defensa francés dio una orden al piloto del avión, que era el piloto francés, de que nada de llegar a Túnez, que llegar a Argel, que tenía que ir a Argel. Y efectivamente, mientras Mohamed V viajaba hacia Túnez, este avión aterrizó en Argel. En el momento de aterrizar en Argel, los cinco líderes del FLN fueron apresados y estuvieron en la cárcel hasta 1962. O sea, toda la guerra ya de Argelia prácticamente se la pasaron en la cárcel. Ellos pensaron que haber golpeado de esta manera a los líderes y haberlos eliminado, a los líderes del FLN, la guerra se terminaba. Pero qué equivocados estaban, porque ya estaba muy organizado todo el Frente de Liberación Nacional. Inmediatamente surgieron otros líderes y cada vez eso dio tanta fuerza a todos los argelinos que las luchas continuaron. Entonces, el rey de Marruecos, pues también se llegó a sospechar si había tenido algo que ver, pero él desde luego también protestó. Pero en Europa ni Estados Unidos protestaron prácticamente por este secuestro de estos líderes. España, Franco, inmediatamente protestó. Porque, claro, implicaba que desde Palma de Mallorca, un aeropuerto español, había sido ejecutada esa orden, la habían cambiado. Entonces, ya unos meses después, del 7 de enero, que esta mañana se ha hablado, que por qué no se ha dicho mucho de esto en el mundo, hasta el 24 de septiembre de 1957 se produjo lo que se conoce como la Batalla de Argel. No es un día la Batalla de Argel. La Batalla de Argel es ya cuando el FLN entra a saco contra las fuerzas francesas y dura muchísimos meses, bueno, pues una cantidad de atentados. Ya empiezan también a atentar en la misma metrópoli, en Francia. Y es cuando el ministro residente de Francia, que era como el gobernador francés en Argelia, Robert Lacoste, que antes había estado en Marruecos también, ante los continuos atentados del FLN, confía al general Jacques Massu la pacificación de Argel. Pero como la confía, le da amplios poderes militares y policiales, que ocasionaron la tortura, la detención y la eliminación de multitud de nacionalistas. Esto era un dolor para todos los argelinos, ya no para los independentistas, sino para todos. Es que estaban muriendo a cientos y a miles de argelinos. En ese momento, era el jefe del gobierno, Guimolet, y había ido un año antes a Argelia para falsificar un poco la situación y dijo que iba a reforzar la unión indisoluble entre Argelia y Francia, que iba a conceder la Carta de Ciudadanía a todos los que la quisieron, no la quisieron, desde luego, y que iban a reconocer sus peculiaridades culturales, religiosas, etcétera. Bueno, los Piennois les recibieron con una gran tomatada. O sea, que eso de la tomatada es porque, como había ya tanto huerta en Argelia, es que el pobre hombre salió el jefe del gobierno francés lleno de tomates toda la cara y aquello salió también en los periódicos. La verdad es que ahí es donde se tenían que dar cuenta a todas las fuerzas francesas que ya ni les querían los argelinos, pero tampoco los Piennois en la política que estaban llevando. El golpe militar que hubo en Argel en el 58, el 13 de mayo, precisamente fue bajo la dirección del general Masyut, el general Masyut, Jacques Masyut, que era el que iba a pacificar a Argel de un golpe militar, y se fundó un comité de salvación pública. En ese momento, compuesto por Sid Carat, Jacques Sustel, Raúl Salam, que es cuando empieza a hacerse importante, y León del Bec, todos estos militares fueron los golpistas que dieron este golpe y llamaron inmediatamente al general de Gol porque veían que estaban perdidos y como tenía tanta fama, fuerte el carácter, estaba retirado en Colombile de Eglis, estaba en su retiro, ya no quería ser político de Gol, pero le dijeron que por favor salvar a Argelia, porque Argelia era una catástrofe lo que estaba ocurriendo. Y entonces él se presentó en Argel en junio de 1958 y prometió a los colonos que el futuro de Argelia estaría siempre dentro del marco francés. Les dijo, yo os comprendo. Y todos creyeron que sí, efectivamente, comprendía a los colonos. Puso al general Raúl Salam, uno de los golpistas, el delegado general del gobierno y comandante de Argelia, y cuando de Gol en ese momento anunció que había que hacer una nueva constitución, que tenía que cambiar todo el sistema, que tenían que hacer un plan, sobre todo económico y social, para mejorar Argelia, para que todos tuvieran escuelas, para que también hablaran más árabe, incluso que pudieran hablar a Masík, el bereber, todo eso para ver si contentaban a los argelinos. Este plan de Constantina, que comenzó el 10 de diciembre, decía que había suficientes motivos, pero mirad por qué ponen este plan, porque en ese momento, y además así está escrito, que había suficientes motivos para implantarle, porque los recursos del Sáhara en petróleo y en gas, aquí entra la parte económica, por lo que casi todas las guerras se declaran, son ahora reconocidos como considerables, y su explotación rápida va a constituir un punto importante y determinante para el futuro desarrollo de Argelia, ya que la población argelina estaba aumentando cada año en 250.000 personas, y que para crear puestos de trabajo, mejorar las infraestructuras y dar de comer a tanta gente, se iba a establecer ese plan quinquenal. Pero ese plan quinquenal, que iba a ser de 1959, del comienzo al 63, no se pudo llevar a cabo precisamente por los enfrentamientos sangrientos entre los dos bloques. A pesar de haber entrado de gol en el Gobierno de Francia, estaban elaborando ya la Constitución, pues no hubo, no se detuvieron los enfrentamientos armados. Y mientras se había fundado, primero en el Cairo y luego en Túnez, que fue luego su sede, el Gobierno provisional de la República Argelina, que se le dio, la dirección la llevo del farmacéutico que os he hablado antes, Ferar Abbas, como era bastante tranquilo, moderado, pues le pensaron que iba a entenderse con de gol como así ocurrió, y que podían, por las buenas, por medios diplomáticos, con entrevistas, podían llegar a un acuerdo. Pero mientras los colonos franceses, bueno, los Piennois, los más, me figuro que los más ricos de todos, pues decidieron que no estaban conformes con lo que se estaba haciendo. Y de esta manera seguían los enfrentamientos, ya empezaron lo que es la OAS, que dicen que si se fundió en Madrid a finales de 1960 o 61, que es la organización de Argelia secreta, de la Armada secreta, del ejército secreto francés, que si se fundó en Madrid, que puede ser, no se han encontrado los documentos, yo, desde luego, no he encontrado ninguno, no sé si los tienen, pero ya los Piennois lo que hicieron fue una semana, del 24 de enero hasta el 29 de 1960, unos disturbios que le llamaron también la Semana de las Barricadas. Esto salió en todos los periódicos, desde luego en España salían continuamente, y fue organizada por unos líderes de los Piennois, que eran Susine, La Guéllar, Ortiz y Pérez. Como veréis, los Ortiz y Pérez eran descendientes de colonos españoles. Estos ultras fundaron esa organización y organizaron además ya los ataques con cargas de plástico, por eso se les llamó les plastiqueurs, porque esas bombas que ahora estamos viendo que hay de todo, porque ahora con todas las nuevas tecnologías hay muchos más avances, pero eran cargas de plástico que mataban a población civil, a niños, a escuelas, y ya empezaron a llevar esos ataques también al mismo París. Y es cuando ya se asustó la ONU, y se asustó muchísimo también de Gol, porque pensó que… Tengo tiempo, ¿sí? Tres minutitos. Ah, tres minutitos. Bueno, pues la cosa es que ya en ese momento la ONU decidió que Argelia se tenía que independizar, que tenía derecho, y de Gol le consideraron un traidor, porque ya había dicho a los argelinos, al Gobierno provisional, que les iba a dar la autodeterminación. Entonces, es cuando ocurrió el pus de los generales, los generales más importantes también del grupo de la OAS, ya, Charles, Celer, Youod y Salán, dieron un golpe pensando que en tres meses podían todavía ganar la guerra, porque tenían ayuda ya de España también, o sea, que ya no era… y de parte de muchos franceses, sobre todo empresarios, que les podían ayudar con dinero, que querían seguir teniendo Argelia, sobre todo desde que habían descubierto el petróleo y el gas. Bueno, pues la cuestión argelina se llevó a unos acuerdos en Evian, Evian en el sur de Francia, en la Provenza, y allí es cuando las negociaciones de Evian se dieron cuenta que de Gol había traicionado a los colonos franceses, porque efectivamente ya les daba la independencia, pero la sometió a un referéndum. El referéndum salió por amplia mayoría que Argelia fuera de los argelinos. Fue un triunfo. Hassan II, desde Marruecos, estuvo con su ministro Balafrej en los acuerdos de Evian, diciendo que lo primero que tenían que hacer era soltar a todos los presos políticos, como Ahmed Ben Bela, que en ese momento, pues soltaron y a todos los de antiguos del FLN lo soltaron. Argelia ya fue para los argelinos. ¿Y qué pasó con todos los colonos? Pues desde 1962, que fue la independencia, el 3 de julio del 62, ya habían empezado a salir del 60 cantidad de colonos para Francia, para España, para Malta, para Italia, porque ya estaban atemorizados, porque sabían que les iban, desde luego, pues en cuanto fuera totalmente independiente, les iban a matar. Y efectivamente, a los tres días de la independencia, en Orán, hubo la caza al europeo. Se mataron a 2.000 europeos, todos los que no habían todavía saltado al otro lado, y además había la guarnición, no dejaron, el gobierno francés no dejó que les defendieran, y bueno, pues murieron todos. Todos los, la lista larguísima, ya nos van a hablar luego de todos los emigrantes que volvieron a Francia y a España, que lo pasaron muy mal, ¿por qué? Porque cuando llegaron a Francia, llegaban a Marsella, los puertos del sur de Francia, que les acusaban, todos los franceses, les decían al agua con los pieds noirs, y les menospreciaban. Eran gente muy modesta, no eran los riquísimos, ya se habían ido, ya tenían casas por Alicante, por muchos sitios de Francia, incluso América, pero los comerciantes, los asalariados, sí que tuvieron que irse. Pero eso también fue bueno para el día de mañana, porque levantaron muchas ciudades como Montpellier, Perpiñán, Niza y Marsella, con toda la ayuda, la fuerza del trabajo de estos emigrantes antiguos argelinos, que eran desde luego la mayoría cristianos, los musulmanes, por supuesto, los pobres además no se fueron, se quedaron en Argelia, pues allí se hicieron importantes, y sobre todo el Levante español, que hubo 50.000 españoles, hijos de españoles, que volvieron, y la costa española, con los famosos venidor, y todo esto, esto se ha hecho mucho, toda subió muchísimo, con la fuerza de trabajo, y el ímpetu que venían estos antiguos, bienes españoles también, o sea, que hubo una parte buena, por decirlo así, pero el que verdaderamente salió ganando, fue Bembela, Bembela fue el líder, Bembela, en el momento que fue la independencia, le hicieron precisamente, ya fue el jefe del gobierno, de la República Democrática Argelina, pero a los tres años, Bomedian le derrocó, también le estuvo 14 años en la cárcel, cuando salió, se dedicó a defender los derechos humanos, fue contra los comunistas, fue contra, al principio, era todo lo contrario, y decidió, que tampoco podía haber, un partido único, Argelia por eso, también ha tenido, muchas complicaciones, en su evolución, ya tengo que terminar, diciendo, que el gobierno argelino, al final, después de confirmar, su independencia, que le había ayudado, también mucho, el gobierno marroquí, desde que fue independiente, a causa del Sáhara, que ya aquí tenemos, un especialista, de la guerra de las arenas, se enfrentó con Marruecos, pero la culpa, quien la tuvo, Francia, Francia, había dado la independencia, tanto a Marruecos, como a Argelia, sin haber organizado, bien las fronteras, y el Sáhara, los marroquíes, lo estaban reclamando, porque antiguamente, toda la parte de Tindúf, y todo eso, era marroquí, y ahí se enfrentaron, con Bembela, y luego, desde entonces, ya siempre con los argelinos, y ya cuando España, entregó en 1969, retrocedió IVNI, y luego, ya en el 75, el Sáhara Occidental, ya sabemos, que el Frente Polisario, se tuvo que ir, a vivir a Argelia, al Sáhara argelino, porque a Argelia, le sigue, sigue ayudando, y sin embargo, con ese conflicto, nunca, se han establecido, las paces, entre Argelia, y Marruecos, una pena, porque son países, magrovíes, también vecinos, y próximos, y yo creo, que el día de mañana, pues, yo soy muy optimista, que seguramente, pues, llegarán, mejor que no ayude, ningún país, ni América, ni nada, porque siempre lo complica todo, y que sean ellos los que tengan su decisión, de unirse, como una región, con la misma cultura, con la misma, sobre todo, religión, con el Islam, y que sepan actuar, de una forma, para que todo el pueblo, que todavía sigue, muy sometido, y bastante pobre, pues tenga el desarrollo, que se merece, muchas gracias. Bien, tenemos unos minutos, para preguntas, y demás, si hay alguien, que tenga alguna pregunta. Ha ido muy deprisa, a lo mejor no se han enterado de nada. Sí. ¿Cómo? Me entero. Sí, ya lo he dicho, que si hay preguntas, al respecto. María Concepción, mi nombre es Felipe, y soy alumno, de esta universidad. Tu exposición ha sido, creo que muy completa, y de una forma cronológica, buena. y lo que quiero, hacer son, primero, un comentario, que me ha hecho mucha gracia, comparando, lo que tú comentabas, de, la vuelta de los, pies negros, pies no, a Francia, en el que, lo que hacen es, crean, muchas, edificios, y muchas ciudades, y tal. Lo hago, una comparación, con los indianos, procedentes de América, que claro, esto es, tras esquilmar un poco, los países, donde habían, conseguido sus recursos. Las otras dos cuestiones, es lo siguiente, es curioso, que, la parada técnica, que hace el avión, de Ben Belak, cuando va a Tuned, tiene que ser, precisamente, en Palma de Mallorca, cuando la línea de costa, pues, podía, no sé, haber parado, por ejemplo, en Orán. Con lo cual, es posible, que ahí también, la historia, se deje, alguna laguna, con la propia intervención, del gobierno español, de la época. Y la tercera, que este ya es, en alguna ocasión, he oído, o he entendido interpretar, no en este, aquí, sino en varias, varias conferencias, de que de Gol, por una parte, o fue por decisión propia, quien quiso tomar las riendas, lo que después sería, la Quinta República, en el caso concreto, de Argelia, o, por el contrario, a de Gol, el gobierno francés, de la época, le propuso, que dirigiese, su actividad, en Argelia. ¿Qué fue realmente? ¿Decisión propia, o recomendación? Hombre, él me figuró, que seguiría, estaba retirado ya, pero seguiría, las noticias, que le preocuparía muchísimo, porque él llevó a argelinos, en sus filas, en la resistencia, francesa, y le preocupaba, pero sí que, todos estos, generales, que luego fueron de la OAS, sí que le propusieron, que fuera el que dirigiera, el asunto de Argelia, porque tenía, mucho más fuerza, que todos los gobiernos, hubo en dos años, cuatro gobiernos, en Francia, iban cayendo, por el problema argelino, y yo creo que él, en ese momento, la prueba es que, claro, le hicieron presidente, precisamente, de la Quinta República, porque cambió la constitución, cada vez que hay una constitución, suma otra república, estamos todavía en la Quinta, y ¿qué pasa? Que él, se presentó luego, también al presidente, dos veces, estuvo diez años, hasta que ya, las últimas elecciones, pues ya no, y al año siguiente, se murió, o sea, que para él, con 80 años, que bueno, que tal, Benvelas ha muerto con 96, o sea, que yo creo que, para él, Argelia, era muy importante, y al principio, que claro, quería que fuera francesa, pero cuando se dio cuenta, que la ONU, todos los países, que habían ya cientos, reconociendo al gobierno provisional, de la República Argelina, que estaba en Túnez, se dio cuenta, que tenía que utilizar, pues dejar a los Pienoar, que eran parte, no eran todos de la OAS, eran solamente los dirigentes, que tenía que quitarles la razón, y tenía que darle la independencia, pero yo creo que él estaría, bastante tranquilito, pero si le presionaron, y le darían, no he encontrado ningún documento, sobre esa razón, mira que he estado en Francia, en muchísimos archivos, pero nunca he descubierto, si él era tan ambicioso, para volver, ya que en el 46, lo había dejado, bueno, lo habían prácticamente echado, pero sí que él, se consideró el redentor, un poco como franca, voy a salvar a España, él pensó, voy a salvar a Francia, a Francia, que está metida en una guerra, muy cruenta, y también me figuró, que quería Argelia, porque había tenido, muchísima ayuda, con los argelinos, durante la guerra mundial, y la primera también, o sea, que no lo puedo, no se lo puedo confirmar, yo lo pienso, como señora mayor, yo digo, con lo bien que se está retirado, ya un poco, ahora que me metan, en estos conflictos, pero se consideró, un redentor, que se consideró un redentor, que yo creo que él, cuando le propusieron, salva a Francia, salva a Argelia, los que le propusieron, lo que le querían decir, salva a Francia, que siga siendo, la que domine en Argelia, que Argelia tiene mucha riqueza, y que tiene que ser de Francia, y él lo entendió al principio así, pero claro, fue cambiando, porque prácticamente, le obligaron, en las Naciones Unidas, y todos los países, el único que metió la pata, fue Franco, porque mira que apoyar a la OAS, cuando ya todo el mundo, estaba diciendo, que Argelia fuera independiente, pues ahí es cuando, cuando la política española, pues cayó en picao, internacionalmente, fue un horror, que siguiera apoyando, dando armas a los de la OAS, sobre todo protección, dinero, y que vivieron muchos en España, vinieron a vivir a España, claro, que vivieron muy bien, y creo que en el edificio España, de Madrid, a mí me han contado, que ahí se alojó Salam y Laguillar, que les puso, Franco, era un hotel, y les puso unas habitaciones, y se lo pagó todo, y tenían guardaespaldas. ¿Y en Bella también? ¿Eh? Sí, pero principio de en Bella, pues eso, que siempre metió la pata en las dos veces, no se tenía que haber metido en esa política, en ninguna, ni con los nacionalistas, ni con los de la OAS, eso es lo que creo que se debía hacer, no lo sé si estará de acuerdo, es que es muy difícil la historia, no podemos ir para atrás. Gracias. Has comentado en un par de ocasiones que se le ofreció a los argelinos, cuando se les colonizó, que podían ser asimilados como ciudadanos franceses, y quería que explicases un poco más eso, si se hizo desde el principio, si se hizo después de eso. No, se empezó a hacer ya después de la Segunda Guerra Mundial, pero no quisieron, ya iban a por la independencia, porque aceptar la asimilación, quería decir que siempre iban a estar bajo Francia, y sabían que tenían riqueza, de sobra para poder levantar un país, que la siguen teniendo, claro, entonces no quisieron, la mayoría de los musulmanes, de los argelinos no quisieron la asimilación, quisieron la independencia, como es lógico, yo creo que la querríamos todos, ahora mismo, si sabemos que tenemos un país rico, si tenemos un país que nos, bueno, una cosa personal que no tengo que decir, yo tengo ahora mucho contacto, porque tengo un hijo que vive en la Guayana francesa, y yo creía que la Guayana francesa era una colonia, y me dijo, no, mamá, es como Canarias, es totalmente de Francia, viven totalmente de Francia, mandan, y llevan casi un mes con una huelga, y casi mi hijo no puede venir en Semana Santa, a ver a sus cuatro niños y a su mujer, porque no salían ni los aviones, los bomberos en huelga, yo decía, pero no decías que era de Francia, y dice, sí, pero es que no les pagan lo mismo que en Francia, y allí vale todo como en Francia, pero les está sosteniendo Francia, ¿por qué? porque es el mayor productor de oro del mundo, yo no me lo quería creer, pero me ha mandado fotos de lingotes de oro, porque él recoge en los helicópteros, está, bueno, está con el gobierno francés, y va trayendo los lingotes, los lleva no sé dónde y tal, todos los hermanos, oye, a ver si te traes uno, por lo menos, pero claro, es que cuando un país tiene una colonia muy rica, eso nos pasó con Cuba, que también lo hemos dicho, pues, ¿cómo se quiere desprender? lo que pasa es que lo han hecho muy bien los franceses, porque en la Guayana tienen todavía poblados indios, que viven de maravilla sin trabajar en una especie de cabañas, les dan enseñanza, pero son indígenas y no salen para adelante, y sin embargo los franceses que han ido allí viven de maravilla, o sea, que es que la colonización, por un país que no tiene nada que ver con otro, pues, no me parece yo, soy historiadora y no puedo opinar, pero por dentro de mi corazón, creo que cada uno tiene derecho, sobre todo si te han impuesto por la fuerza a todo, la Guayana dice que no, que no se ha ido por la fuerza, que en otros sitios sí, no lo sé, mi hijo está encantado allí, le encanta la selva, le encanta el mar, le encanta el helicóptero y está feliz, pero claro, es Francia, y ¿dónde está? Debajo de Venezuela, tienen todo el problema, y se llevan los obreros, casi todos son de Brasil, o sea, que no quieren ir franceses a trabajar allí, porque no, porque prefieren, porque están mejor pagados en la metrópoli, o sea, y eso es lo que le pasó a los argelinos un poquito, solo que eran muchos más numerosos, eran 10 millones de habitantes, un millón los Pienuag, casi un millón, y ahora ya tienen más de 35 millones en Argelia, hay, claro, es que los musulmanes avanzan demográficamente mucho más que los cristianos, o los agnósticos, o los que sea, entonces eso hay que comprenderlo también, que son, que es otra cultura, y hay que respetar la religión, la cultura, y todo de cada uno sin imponer nada, pero eso, eso, la historia no se puede ir para atrás, eso está clarísimo, y lo que ha ocurrido, ha ocurrido, pero hay que saberlo, en los archivos se pueden encontrar muchas cosas, en mucha bibliografía, pero nunca todo dice la verdad, hay que vivir con gente que lo haya vivido, y yo cuando he ido a Orán, pues muchos profesores argelinos, pues me han comentado, y claro, y Ben Bela todavía para ellos, ha sido un, pues un líder, aunque luego perdió el gobierno, bueno.